Hola amigos, de nuevo aquí con ustedes, Cocinando Casero con Jairo. Bueno, hoy vengo a darles las gracias por las personas que compartieron el video de la carne encebollada. Espero que les haya gustado. Ustedes obviamente estaban esperando el del ajiaco. No hubo ajiaco. Todavía no hay. ¿Por qué razón? Miren los supermercados como están. Miren esto. Vacíos. Vacíos. Se llevaron todo. El pescado, el pan. Se llevaron todo. Todo lo que había por... Hasta la farmacia se la llevaron un pedazo. Bueno, ¿cuál es la cosa? Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la comida con el coronavirus? Nada. Nada. Yo me imagino las pobres vacas diciendo, hola, no saquemos leche. Estos 15 días no vamos a dar leche porque hay coronavirus. ¿Qué tiene que ver eso con el coronavirus? Me imagino las gallinas una diciéndole a la otra, apretemos el rago, mija, y no pongamos huevos. No, señor. La cosa no es así. Estamos metiéndonos en un pánico que no es necesario. Por Dios, es coronavirus. ¿Quién dijo que la comida se iba a acabar? Nadie. Y ahora la otra, la última. ¿Qué tiene el papel higiénico con el coronavirus? Nada. Pero nada. La gente se hizo del susto. Así de clarito. Miren a este pobre tipo. No haya que comprar. ¿Por qué? Porque no hay nada. Los otros se lo llevaron todo. No entremos en pánico. Vamos despacito. Y si vamos a hacer cuarentena, hagámoslo en la casa. En la casa, no con los amigos. Se trata de no contagiarnos. De no tocarnos unos con otros. Bueno, mis amigos. Nos vemos. Eso era lo que les quería decir. Esperamos el agiaco para estos días. Vamos a ver cuando se pueda. Pero manténganme aquí sintonizado. Compartan esto. Y de verdad, no entramos en pánico. Acuérdense. Yo soy Jairo Cocinando Casero. Un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.